Cuba Información Obviamente Cuba, toda la solidaridad, Cuba sigue siendo un ejemplo por todos nosotros, o sea, sin Cuba, también en el continente no habrían visto todo lo que ha pasado. Cuba sigue siendo un ejemplo de socialismo y de sociedad como tiene que ser. Lo ha hecho durante la pandemia, mientras que nosotros, esclavos de vacunas de las grandes transnacionales, con patentes privadas, con costos privados, Cuba ha sacado cinco candidatos y tres vacunas, totalmente gratuitas, totalmente hechas por el Estado, vacunando hasta los niños con vacuna pediátrica, no como nosotros, una parte de la vacuna de los adultos, dada a los niños. Entonces, Cuba sigue siendo un ejemplo. Nos preocupa mucho, nos preocupa mucho la situación, el recrurecimiento del bloqueo, las nuevas medidas, los accidentes que se han dado, lo del petroleo, de la gasolinera, lo del hotel, esto hecho del último huracán, nos preocupa porque los huracanes pasan por Cuba siempre, pero este último demuestra cómo la situación es complicada, quedándose toda la isla sin electricidad, esto es muy, muy duro. La situación de Cuba es sumamente complicada ahora y el bloqueo económico es algo que sigue existiendo, a veces uno piensa que no existe más porque no se habla tanto en los medios de comunicación, pero sigue existiendo y es más fuerte que nunca. Yo estaba trabajando en la Embajada de Cuba en Finlandia, en Helsinki, hace un par de años, y también en esa época hubo un huracán que afectó muy fuertemente a la isla y me acuerdo claramente qué difícil fue para los cubanos que vienen a Finlandia mandar dinero, por ejemplo, a Cuba por el bloqueo. Recibí llamadas de gente llorando que qué podemos hacer para ayudar a nuestros familiares en la isla y eso fue algo que voy a acordar siempre, lo difícil que se hace en la vida cotidiana de los cubanos por el bloqueo. Te chocan, que no entendés antes de haberlo vivido con tu propia carne, que todo es tan difícil por el bloqueo. Y nos preocupa mucho la contraofensiva. El dinero que están mandando a los gusanos a lo largo del mundo es mucho, la cobardía de utilizar las dificultades que se le ha dado la pandemia con la ausencia de turismo, entonces de entrada y ahora con el huracán demuestra lo que son cobardes que quieren aprovechar de una situación ya difícil y en esto nosotros como Refundaciones Comunistas siempre estaremos al lado de Cuba, de su pueblo y de sus avances. Podemos hablar del Código de Familia. El Código de Familia recientemente ha probado, que demuestra aún, si fuese necesario, cómo Cuba es siempre un paso más adelante de los otros, reconociendo más derechos, involucrarnos más medidas y poniendo su país y sus pueblos a la altura de una nación como tendría que ser Cuba, sin bloqueo y con más libertades de este cáncer que tiene con Estados Unidos bloqueándola. Eso es muy importante, que seguimos hablando del bloqueo y que va en contra de los derechos humanos tener un bloqueo económico tan fuerte y es inhumano. De otro lado, la solidaridad internacional es muy importante y ahora que Cuba está en una situación tan complicada, tenemos que tener más solidaridad con Cuba que nunca. La contraofensiva que la derecha ha dado a América Latina en su conjunto después de las décadas, digamos, de los gobiernos progresistas, nuevamente se enfrenta, por supuesto y por razón, con una fuerte resistencia de los pueblos. Vamos a ver cómo se han dado también en los países que siguen con problemas, como por ejemplo Ecuador, el pueblo baja a la calle, los pueblos originarios siguen resistiendo y que todo eso fortaleza también los pueblos vecinos. Colombia es un resultado extraordinario en un país que ha tenido a lo largo de 60 años gobiernos paramilitares involucrados con el narcotráfico, con un asesinato constante, continuo de liderazgo, finalmente empezando por el movimiento estudiantil y después con el paro nacional del año pasado, lograron ganar las elecciones y no solo, están dando grandes, grandes pruebas del cambio radical que da el país. El último, la apertura de la frontera con Venezuela, Venezuela es un ejemplo de cómo se están restableciendo relaciones con otros países y esto fortalece el uno con el otro. Ahí también Venezuela resistiendo a pesar de los ataques continuos, continuo, continuo, hemos visto Bolivia con un golpe de Estado y el pueblo regresó a las urnas y nuevamente le dio confianza al MAS. O sea, los procesos son en movimiento. Hay varias esperanzas en el camino en el continente, también en Centroamérica. Xiomara Castro también ha sido un resultado extraordinario con un involucramiento de más del 70% de la población que se fue a votar. Entonces es algo que nos da esperanza en comparación con una Europa que va, digamos, en el camino opuesto. Nos da muchas esperanzas que ahora están otra vez surgiendo gobiernos progresistas en América Latina. Yo estaba viviendo en Argentina en los años 2008, 2009, 2010 y esa era como la época dorada de América Latina y fue como una experiencia muy hermosa poder vivir esa época ahí y ver cómo ganaban elecciones tras elecciones. Después hubo un poco de años muy difíciles y ahora vemos de vuelta esa nueva esperanza en Chile. Bueno, tenemos el nuevo joven presidente Boric. Lamentablemente no ha sido tan fácil renovar la constitución que es de la época de Pinochet, pero igual nos da muchas esperanzas que los chilenos hayan votado a un presidente de tendencias izquierdistas. Ahora en Colombia también la victoria de Petro ha sido algo que nos da muchísimas esperanzas y bueno, el gobierno de México y de López Obrador es algo también que mantiene el continente con el camino de la izquierda. ¡Viva Cuba!